¡Ve! ¿Cuánto tendremos? Además, los suscriptores piensan que tengo caurovirus. También jugaré por ahí un poco de humanito, hermano. Vamos a apreciar lo que es el evento. Claro que sí, el evento de 10 puntos. Así es, GP Plus por un día, 50 puntos. Dary Scratch por dos días, 100 puntos. Mochila de WC por dos días, 200 puntos. Tatuaje Leo Set por dos días. El evento de tiempo, 5 minutos. Z, 37 MC por un día, 15 minutos. Tatuaje Deed Set por dos días, media hora 2020, Monthly 11, Humans por dos veces. Una hora, tatuaje Angel Hair Set por tres días. El evento de... Ahí, tres eventos son gratis hoy, revisa el inventario, hermano millo. Evento para nuevos usuarios, funciona si te creas cuenta, te premian con todo lo que es aquí en pantalla. El evento de retorno, funciona si estás inactivo, tú regresas de la inactividad, te premian con todo lo que aprecias. También hay en pantalla, hermano. El evento de asistencia, funciona si durante 20 días, en cada día tienes que jugar sí o sí, 15 minutos. El evento burnimos con 300% de GP, 200% de gol, está activo. En el apartado de 1 más 1, está activo el 1 más 40, 1 más 50, 1 más 20, hermano. El 1 más 35, 1 más 30, 1 más 15, 1 más 7, 1 más 1. Para estas cajas que seleccionen arma, está el 50% de descuento en slot. No hay nada más que resaltar, hermano millo. Si hay algo más que resaltar, tú dímelo para poder yo mostrarlo al día siguiente. Ok, mensualmente no hay absolutamente nada que resaltar. Bueno, el videíto de hoy espero que les agrade, hermano, siempre dejando su respectivo me gusta para seguir motivado. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a nuestro queridísimo inventario. El subnivel diamante más macizo del canal. Saludos para Cazator Ademir Arteaga. El subnivel diamante más macizo del canal. Saludos para Jonsito LC. Saludos para Brexon S. Saludos para Brexon. Saludos para Anderson Talavera. Saludos para Ángel Tirbeño Vargas. ¡El Mishi! Saludos para Trailer Gaming 7. Saludos para Sir Anyone. Saludos para Alexis Flores. Saludos para Renga ZG. Saludos para Ronald Aukey. ¡Mueve la mano! Es Zulema, hermano. ¿Ok? ¡Ellos! ¡Todos ellos son unos cracks! ¡Y que no digan lo contrario! ¡Muchísimas gracias por hacerse miembro del canal! Una vez saludado a los buenos internautas quienes son miembros del canal, muchísimas gracias. Vamos a ingresados a ver que tenemos solo por ingresar 30% de GP, cajas de décimo aniversario, por jugar dos veces en cualquier modo. Así es, este de aquí es la cajita por obtener 5 headshots. Una vez dicho esto, voy a saludar a mi estimado Sebas HS por enviarme más de 300 veces de Adrie, 300 veces de cura. Una vez dicho esto, procederemos ahora a equipar las 54 cajas de WC. Vamos a ver que tan bien nos va, hermano mío. Vamos a equiparlo a no más poder, hermanito del ciberespacio. Si se logra, bien. No sé si esto yo lo adelantaré a velocidad hiper rápida para que pueda usarla. Acabo de terminar de abrir todita las cajas y ahora sí procederemos a usarlo. Bueno mi gente, acabo de terminar de equipar todo lo que es los WC y ahora lo vamos a usar. Como pueden apreciar, como ya dije al principio, tengo 1.827.340 de WC. Con esto no sé a cuánto llegaré, pero vamos a ver. Vamos a comenzar por 1.000 ya. Seguimos con 3.000. Luego 2.000. Luego 4.000. 5.000. 7.000. 6.000. 8.000. 10.000. 10.000. 20.000. Y 30.000. Y como pueden apreciar, llegamos a 2.154.340 de WC. Es interesante verlo, ¿eh? Una vez dicho esto, hermano, espero que dejes tu respectivo me gusta. Vamos a la partida en el día de hoy. Donde un suscriptor me dice que tengo supuestamente cabrovirus. Joe's Editor, Joe's del futuro, ¿qué estás esperando? Ponme el video, hermano. Bueno, mi gente, en el día de hoy estamos activos nuevamente con la gente del ciberespacio. No sé por qué a ustedes, por alguna extraña razón, les encanta que use Adre. Entonces lo uso. Toma. Y no bajo a nadie. ¿Ya viste, Camarillus? Está conectado. ¿Ya viste yo con mi celular? ¿No 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 viste yo con mis compañeros? ¿No viste yo con mi celular? A veces tus compañeros... Porque le llegas a la campi seguro. ¿Sí o no? Este, Brexit14. Igual que... Igual que Chema. Chema, Chema, ahí me lleva al avance. Chema, Uy, se ha dicho, estás con cabrovirus, ¿no me parece? Estás con cabrovirus, dice. LOL. La muerte. Mira, acá está este reboot. Por la espaldita nomás le voy a meter. Bah, mía. Todas las nubes. venga déjate una pacharita toma el chemaway se ha dicho Brexhill jjejejeje Brexhill jjeje ya, lo bajé a su apilote aló? quien es? aló? ahi ha regalado en tanto agente oye, ¿porqué me quiere dar kick? ¡NN! Frank Josh, te quiere dar kick estos son pios todos a la leída de is negativo Bien, bien No hay nada Me lo bajé a su piloto Cuidado Estoy imparable Nadie me para ¿Tu quieres este gato? ¿Que yo? Andrew Ese no estaba gato Dos tequil ¿Que eres? Mira Un manotazo Un cachetadón En Discord te botes También hay cole En Discord No, no, como va a haber cole En Discord Que personaje tienes Andrew Puñetero Creo que tiene Está aprovechando todos los bugs Todos los bugs Ven, ven, ven En la espalda le doy Toma No, no, carajo Imparable, imparable estoy ¿Pero que personaje tiene? No, 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 no Toma Otro Casi me baja esa gata, estoy fuerte Te voy a parar No, no, no. Toma miércoles Oh La gata No resiste El ataque De mano larga Manotazo Lo parte Puñetero Mas mejor mas mejor Como que mas mejor Como que mas mejor Que lol Andrés, déjale robar, pero ya van 5 veces Cuando no estoy lags, chévere puedo jugar Sí, estaba fuerte Estaba fuerte, ¿no? Mi venganza, mi venganza Estaba duro Ahora sí me lo bajé a Ratai Bien, me lo bajé No, no me logró bajar Ah, no, sí me bajó ese Ratatai Mi equipo se para de cáncer Mi gente, tenemos el respectivo cambio Que siempre se requiere para seguir motivados, ¿cierto? Vamos a conquistar esta parte en Painland Después de tiempo que no juega en Painland Solo va a ser una ronda, o tal vez varias rondas Porque la verdad, y ahí juega el lobo, ¿no? No tengo personaje para el equipo rojo O mejor dicho, equipaje para el personaje Ates Entonces, estoy fregado Toma hermanito Vamos a recargar nuestras balitas respectivas Solo tengo esta Legend Solo tengo esta Legend No tengo balas de plata Así que esto va a ser un tanto interesante Perfecto, se lo han bajado al hermanito Oh Bien, a nada Acá está el Vamos Ojalá que no me bajen, tío Pucha, ahí te da ¡Uno menos! Saludaría a todos los buenos internautas Quienes dejaron su comentario Tenemos acá 97 likes, 98 conmigo Bueno, no han dejado tantos likes Saludos para Ed, Cristian, Luis Nequito Fran Robertsito Estefén Delgado Tenemos a Gaturro Sfrime Raón Tenemos a Juan Diego Yamir Ailis Yes Aarón Serpat Aarón Hugo Jeffert Paolo Donato Luis Random Diego Kevin Gustavo Dios mío Luis Joaquín Alex Sebastián Ertical Señor Serpa Diego Elrorro Diego Agreda Esos fueron todos los comentarios que hay Tengo por aquí las redes sociales donde me pueden seguir Esperando a ustedes que le den su respectivo follow Únanse si pueden Ajá 98 likes Dejen su plus de motivación Compartan una vez suscrito Activen la campanita conmigo Hasta el siguiente video Chao Chao